La bolsa española continúa con el tono negativo a media sesión. El selectivo español se deja en torno a un 0,18% aunque mantiene el nivel de los 10.000 puntos en una jornada en la que los inversores continúan muy pendientes de la inmobiliaria colonial. Antes de la apertura del mercado presentaba resultados de los nueve primeros meses del año donde ha obtenido un beneficio de más de un 80% con respecto al año pasado. Minutos después la CNMV suspendía de cotización sus acciones a la espera de que Colonial informara sobre un hecho relevante que se conocía minutos después. Colonial ha lanzado una OPA sobre el 100% de Axiare, una empresa de la que ya es máxima opcionista y ha ofrecido 18,5 euros por sus acciones. Más tarde la CNMV levantaba la suspensión de cotización de esta empresa. Sus títulos se revalorizaban casi un 2% aunque a media sesión ya pierden un 0,3%. Los que sí continúan disparados son los de Axiare que suman un 14% al mediodía. De vuelta al IBEX, las acciones de Técnicas Unidas que se desplomaron el viernes casi un 17% al cierre de la sesión continúan hoy como las más castigados aunque con pérdidas más moderadas. Sus títulos se dejan un 2% aunque el valor más castigado hoy es el grupo de Aerolíneas IAG que se deja un 2,1%. En el lado alto de la tabla se encuentran las acciones de CaixaBank que suman un punto porcentual seguido por Amadeus que rebota un 0,9%. Las plazas europeas se tiñen de verde al mediodía. Tan solo la Bolsa de Londres consigue avanzar en torno a una décima en una jornada en la que Theresa May continúa sus negociaciones sobre el Brexit. En otros mercados, la prima de riesgo española se sitúa a media sesión en el entorno de los 115 puntos básicos mientras que en el mercado de divisas el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 16 centavos y el barril de Bren cotiza en 63 dólares.